Somos una empresa dedicada a las energías renovables, dedicada a dos áreas. Una es la venta de equipos de energía solar y también está el tema de instalación de sistemas de energía solar, tanto en la parte fotovoltaica como en la parte térmica. Nosotros hacemos instalaciones para el ahorro del consumo energético y también para la climatización de piscinas, jacuzzis y agua residencial. Hoy nos encontramos en una instalación comercial. Esta es una instalación interconectada a la red, en este caso el operador de red EPSA. Es un sistema de 20 kilovatios. Es un sistema que va a suplir el 100% de la energía de esta empresa. Aparte de eso, va a ser un aporte de una disminución de más o menos 18 toneladas de CO2 al año, que equivale a más o menos la siembra de 650 árboles al año. Entonces, es un sistema que aparte de que colabora con el tema ambiental, mitiga un poco el gasto de la empresa con respecto al pago de facturas de energía. Otra de nuestras misiones como empresa y como negocio verde es mostrarle a las personas que la energía fotovoltaica es primero el futuro, ya que en el país estamos haciendo una transición energética, que realmente conozcan de la energía solar, que vean su eficiencia y lo importante que es migrar ese tipo de energías. También queremos darles a conocer a las personas de que los sistemas solares están dados a todo tipo de uso, desde tenerlo en tu casa, tenerlo en tu local, tenerlo en tu empresa, tenerlo en tu finca. Realmente la energía solar está a la mano de todo mundo, realmente no es costosa. Si vemos, tiene más beneficios y nada, nos invitamos a que se unan a la transición energética. El tener el vínculo con negocio verde Corpo Boyaca hace que los clientes tengan mucho más seguridad en nuestro trabajo, más credibilidad, porque tenemos una entidad que nos apoya y que da el aval de que nuestro trabajo es de muy alta calidad y que estamos aportando nuestro granito en arena al medio ambiente.